El pasado, quizás nos dolió un poco que nos empatarán al final, pero bueno, es como tú dices, sacamos un punto y mirándolo en el lado positivo estamos todavía en play-off y nuestra intención es ir el sábado a ganar allí y certificarlo. Sí, está claro, el objetivo es ganar y estamos trabajando para conseguirlo, estamos todos muy mentalizados en eso, que es lo que tenemos que conseguir y no nos vale ni el empate, estamos totalmente concentrados en la victoria. Sí, la verdad que sí, llevamos creo que desde noviembre ahí metido y sería injusto porque creo que hemos hecho méritos para poder conseguirlo, nadie nos ha podido sacar de ahí y eso quiere decir que lo hemos merecido por nuestros propios objetivos durante la temporada, nos queda un partido e intentar conseguirlo. Sí, yo creo que quizás pueda pasar eso, que se quiten un poco la presión de la victoria que tenían que conseguir y quizás pueden que juegan un poco mejor, pero bueno, nuestras armas son nuestras armas. Quizás ellos también, el jugar en caza, pues quizás tengan que hacer algo más que no hacer nada o que pasearse por el campo y nosotros lo tenemos muy claro, nosotros tenemos que seguir igual que siempre, nuestro objetivo de siempre, las mismas ideas y no cambiarlas.